El Monumento a los Constituyentes en San Cristóbal Este monumento importante en República Dominicana es el símbolo emblemático de la ciudad de San Cristóbal y el orgullo de su pueblo. Está situado en la Plaza de la Constitución, cerca del río Yubazo. El Monumento a los Constituyentes es la creación del ingeniero Rudiar Montaz y el arquitecto Manuel Álvarez Bafil y fue inaugurado el 26 de abril del 2006. Las 33 estructuras verticales del monumento simbolizan a los 33 redactores de la primera Constitución que fue firmada el 6 de noviembre del 1844. Julio César Díaz, gobernador de San Cristóbal, nos acompaña hacia este monumento. Julio César Díaz Rosario Mis saludos Gracias, aquí estamos para servirle y darle la bienvenida a esta provincia de San Cristóbal. Bueno, gracias a usted por acompañarnos, recibirlos y realmente es así. Estamos en la provincia de San Cristóbal, cuna de la Constitución de la República Dominicana. ¿Cómo y cuándo se funda San Cristóbal? Bueno, la fundación de San Cristóbal como municipio y como provincia luego, ya está de los inicios del siglo XVI. Porque, aunque era una villa, desde que en Niigua se fundó el primer trapiche tirado por caballo, que luego se fundó otro tirado por fuerza hidráulica, San Cristóbal fue fomentando su construcción. Pero no fue hasta el siglo XIX, al inicio del siglo XIX, cuando San Cristóbal ya se forma como común, como común, así se le llamaba. Y con unas 40, 50 familias, entonces ahí comienza a trillarse el camino hacia lo que es San Cristóbal hoy. Es decir, que estamos hablando de los inicios del siglo XIX y nada del XVIII, principio del XIX. ¿Cuáles son las características principales de esta provincia? En cuanto al tema sociológico, diríamos, producción agrícola, que lo caracteriza y en el mismo medio ambiente, ¿qué se destaca aquí? Bueno, lo primero que hay que destacar es que San Cristóbal es una provincia de inmigrantes. San Cristóbal está compuesto por una serie de personas que han venido desde otros lugares y se han establecido fruto de que San Cristóbal era una meca industrial. Tenía aquí la industria nacional del vidrio, tenía la armería, aquí operaba también y opera el ingenio Caey, la papelera en Villa Altagracia, los ingenios azucareros. Que se llamaba industria migua. Entonces, eso atraía la mano de obra de otros lugares y así se quedó siendo un pueblo de inmigrantes porque San Cristóbal sigue siendo un pueblo muy industrializado. En términos de la producción agrícola, aquí se destaca naturalmente la producción de caña de azúcar, la producción de café por allá arriba por Gambita y los cacaos, la producción para la exportación del aguacate, muy buen aguacate, se produce en San Cristóbal. El cacao orgánico que es prácticamente una de las zonas que más lo produce por la zona de Villa Altagracia. Aquí tenemos varios parques industriales, aparte del parque industrial de Jaina, parque industrial de Itabo, tenemos seis o siete zonas francas que ayudan a combatir el desempleo. O sea que San Cristóbal es una de las grandes provincias en aporte económico y también en densidad poblacional de nuestro país. Así es, en densidad poblacional es la cuarta provincia y en términos de aporte al Producto Interno Bruto, San Cristóbal, si no es la segunda después, la primera después de la capital de Gran Santo Domingo, es la segunda que más aporta al Producto Interno Bruto, de la República Dominicana. Bueno, y también hemos tenido figuras destacadas en todos los ámbitos que son de origen de aquí de San Cristóbal. Claro, aquí en San Cristóbal tenemos en términos históricos personajes que aportaron mucho en la época de la independencia, en la guerra de la restauración, como el general Cabral y Luna, pero también tenemos personas que se han destacado en el área deportiva, como aquí, de aquí fue el primer campeón de boxeo que tuvo la República Dominicana, Teo Cruz, era de aquí, de San Cristóbal. Pero hay también en el plano deportivo del béisbol, hay muchos peloteros que se han destacado, como Juan Uribe, que tiene tres anillos de series mundiales. Tenemos también aquí, actualmente se han destacado Pedro Stroho, Ivanova, en su tiempo Raúl Mondesí, pero Alberto Mondesí, hijo de Raúl Mondesí también, que fue el pelotero más joven que jugó en Grandes Ligas. Y en el arte, de aquí también surgió Nelson Muñoz, un artista muy conocido en el pasado. Sobre todo en la era del bigote. Exacto. La Santa Cecilia como orquesta. Como orquesta, como Rafael Colón. Rafael Colón, la espiga de Eva, ¿no? Es correcto. San Cristóbal es una provincia que ha dado de todo en beneficio de la República Dominicana. Interesante. Realmente, la cercanía también con el Distrito Nacional, como uno normalmente le dice la capital de la República Dominicana, lo ha hecho manejar siempre ese flujo de comunicación y de tránsito, que a diario mucha gente que reside aquí en San Cristóbal, pues tiene sus actividades principales en el distrito, o viceversa, personas del distrito tienen sus actividades principales aquí en San Cristóbal. Sí, se da esa realidad. Pero San Cristóbal también, como provincia, tiene, así como tiene montañas, lo que usted acaba de mencionar, la zona del cacao, una zona bien interesante con el microclima que tiene, también tiene zonas de playa. Correcto. San Cristóbal, en San Cristóbal, aparte de las playas, de los cuadritos en Igua, gringo en Jaina, la de Najayo, la playa Palenque, la playa Cocolandia, aparte de eso, también tenemos la Tomas, la Tomas, que aunque hoy es un balneario, fue la primera represa del Nuevo Mundo, que fue utilizada para la distribución de agua a los indígenas, que entonces habitaban nuestro territorio. Y, naturalmente, en ausencia ya de los ríos Lluvazo y Niguo, aquí tenemos como balneario de agua dulce, el río Mahomita, en los cacao, el río de Muchazagua, allá arriba, en la zona norte, en la zona noreste de Cambita, y así tenemos también allá arriba, en la zona de Villa Altagracia, una parte correspondiente del río Jaina, que es muy visitada por lugareños y extranjeros también, pero de otras comunidades que son vecinas a San Cristóbal. Que vamos a aclarar ese punto ahí. San Cristóbal, que era una provincia que le daba la vuelta al Distrito Nacional, o sea, venía desde la zona este, desde la región este, la región norte, y el sur, hoy por hoy, mantiene todavía la zona de Villa Altagracia, que está en la región norte. Inclusive, es la primera comunidad cuando se está cogiendo hacia el Cibao. Está más cerca del Cibao que de San Cristóbal, que del sur y de San Cristóbal, porque Villa Altagracia hace frontera con la provincia de Noel. Sí, con Monseñor Noel. Entonces, Monte Plata fue una zona, o sea, todo eso perteneció a San Cristóbal. Era un municipio de San Cristóbal. Era un municipio de San Cristóbal. Al Cacelo Provincia. Sí. Así es. Porque usted no ha mencionado todavía al que fue por mucho tiempo el símbolo de San Cristóbal, que fue don Rafael Leonidas Trujillo, el tirano que nos mantuvo bajo un yugo, de una tiranía, ¿verdad? Así es. Desde el año 1930. Y hoy por hoy, aunque muchos tenemos que criticar ese tipo de conducta y de sistema de gobierno, pero todavía sigue siendo una de las referencias, de los referentes de nuestro país. Y lo será por mucho tiempo, porque si bien se le conoce a Trujillo como lo que fue un dictador que lo duró por más de 30 años, también Trujillo fue el impulsor de muchísimas obras importantes. Por ejemplo, a él le estamos mirando parte de lo que son las instalaciones del Instituto Politécnico Loyola, que fue fundado en el año 1952, en plena época de Trujillo, pero también el Hospital Juan Pablo Fina fue construido en época de Trujillo. San Cristóbal tuvo un gran esplendor en la época del tirano, lo cual hay que reconocer independientemente de que en términos de su gestión, en términos políticos, sirvió de retranca a la democracia de la República Dominicana. Pero también hay que decir una realidad. En esa era, la democracia no era el sistema político que imperaba en el mundo. Era la era de los tiranos. Era la era de... Ahí estamos frente a la entrada de lo que es el Loyola. Y en el Loyola tenemos que decir que de ahí han salido una generación destacada de profesionales, sobre todo del agro. De este lado hay escuela y de este lado de la derecha están los talleres. Ahí están los talleres también. El ingeniero Hipólito Mejía, quien llegó a ser presidente de la República, fue formado aquí. Exacto. En el Loyola. Aquí también fue formado Gonzalo Castillo. Eso le iba a decir, Gonzalo Castillo. Exacto. También fue formado aquí en el Loyola, en el Instituto Politécnico Loyola. Eso es por mencionar a algunos políticos, porque hay algunos militares de altos rangos que también fueron formados aquí, generales, que están activos ahora mismo. ¿Y cuál es ese? No, hay varios y ellos son amigos míos y no voy a mencionar uno, sino que lo voy a mencionar todo, porque entonces... Todavía se respeta a la Guardia. Sí, sí, se respeta, pero también se respeta a los amigos. Sí, sí, sí. Te reclama. Mira, tú voy a mencionarte a Pulano, que se graduó el Loyola, en general, y a mí no. Y a mí no. Exacto. Bueno, pero de verdad... Sí, porque son muchos. Son muchos. Bueno, realmente uno tiene que reconocer esos aportes que ha tenido esta provincia, en sentido general, tanto en el desarrollo profesional de toda una generación, como también en el aporte económico y social en nuestro país. Así es. Bueno, nosotros vamos ahora hacia lo que es el monumento... A los constituyentes. De los constituyentes, que es el símbolo que realmente tenemos, el símbolo histórico de esta provincia, y que también es algo que nosotros a diario tenemos que estar mencionando. La constitución, la verdadera constitución que hoy por hoy nosotros en nuestro país pregonamos y realzamos realmente es la constitución del 6 de noviembre. Esa constitución fue la que le dio nacimiento jurídico al Estado Dominicano. Es correcto. Nosotros vamos transitando por la avenida, por la calle 27 de febrero, hacia el monumento de los constituyentes, y allá vamos a chocar prácticamente con el estadio de béisbol de Vistocles, Mets. Son datos que a mí me interesa mencionar porque son íconos de San Cristóbal, tanto la calle como el estadio. Sí, como lo que fue don De Vistocles, Mets, que falleció durante una serie del Caribe en la ciudad de Miami. ¿En un accidente? No, fue un infarto, un accidente cardiovascular, fue un infarto que le dio. Y en ese entonces, él era el ministro, lo que hoy es ministerio, él era el secretario de deportes, y estaba acompañando al equipo dominicano en esa serie del Caribe. Perfecto, valga la aclaración. Hoy, su hijo Benny Mets, quien es un dirigente del Partido Reformista, aspirante a senador de esta provincia. Así es, un gran amigo mío. Sí, sí. De la juventud que uno entiende que tiene sus valores y que está haciendo su trabajo de formación. Sí, Benny tiene una conducta intachable, reconocido por nosotros los San Cristóbalenses. Bueno, vamos entonces a darle la vuelta aquí al estadio. Es una provincia, y este es un municipio donde el estudio es el norte de la gran mayoría de los habitantes, focalizándonos en los jóvenes. Hablando de población juvenil, ¿tienen instalaciones universitarias aquí en San Cristóbal? Sí, aquí opera además de Loyola, que también... Sí, que es un politécnico. Es un politécnico, pero también es universidad. Porque tiene un grado académico superior. Sí, pero tiene una universidad que es diferente a la parte técnica, y tiene su nombre también. Y aquí opera también una extensión de la UAS y de la Universidad Eugenio María de Hostos. Son tres recintos que ayudan al desarrollo. Oye, que esa juventud no tenga que trasladarse día a día. Primero, le abarata el costo de sus estudios. Y segundo, también aporta dentro de la provincia a esa movilidad y a esa permanencia. Porque muchas veces, cuando se van fuera a estudiar, pues el destino es quedarse hacia donde comen. Así es, así es. Se da una deserción. Sí, sí, sí. No, pues nosotros... Pero por lo que veo también, tú, Fabio, conoces bien a San Cristóbal. Porque en las introducciones que veo que has hecho, es de alguien que conoce a San Cristóbal. Bueno, que... Pero físicamente, no por historia, no físicamente. Sabes dónde quedan los lugares. Sí, realmente, es algo que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Conocer nuestro país, tratar de conocerlo, no solamente de manera de los libros en su historia, sino también de manera geográfica. Pero fue... Interesante, porque hay que saber qué tienen nuestros pueblos que pueden aportar, qué nos pueden enseñar, la cultura de los pueblos, para mí es algo sumamente interesante. Y las características de cada uno, desde su arte culinario, esos pasteles de chichita. Ah, sí, son emblemáticos. Bueno, mire, don Chicho Civilio, que es un jainero. Era de Jaina. Pero Jaina pertenece a San Cristóbal. Así es. Y hay que destacar quién fue para todo el basquetbol, tanto el local, con la representación que tuvimos en los Panamericanos, como a nivel internacional, con su residencia en España, y lo que él resultó ser en España. Sí, básicamente en Barcelona. Barcelona jugó un tiempo bastante considerable en Barcelona, de la selección de Barcelona. De manera que ese es un dato que hay que destacar también, en el área deportiva, no lo mencioné ahorita, pero yo creo que tanto en el boxeo, béisbol, en el ciclismo, hemos tenido campeones a nivel nacional, a nivel de Latinoamérica también, quien fue oriundo de aquí de San Cristóbal. Bueno, mire, aquí estamos entrando, esta es la entrada a la provincia de San Cristóbal, y tal y como dice, cuna de la Constitución. Así es, aquí estamos llegando a la Plaza de los Constituyentes, que fue construida en el periodo municipal de 2002-2006, fue concluida en el 2006, precisamente. En esa época, ¿quién era el síndico alcalde? El alcalde fue en ese momento nuestro amigo Nelson de la Rosa, que hoy es diputado. Sí, sí. Ese letrero es de reciente elaboración, fue elaborado por la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal. Un aporte que ellos hicieron, porque el monumento no estaba identificado de lejos, no se sabía lo que era, al menos que no fuera conocido. Sí, es importante siempre dejar estafados los nombres, para que también la gente tenga la oportunidad de leer, aprenderlos, identificarlos. Muchas veces la gente le pasa por encima a los lugares, sin saber lo que son. Es así. Lamentablemente. Es así. Primero por la dinámica ya con la que la gente vive, y segundo también porque no le vamos dando importancia a esos detalles que son los que nos van construyendo como país, y a nosotros como ciudadanos. Estoy de acuerdo. Nombrar los monumentos históricos, así como la señalización de los lugares, las comunidades, es muy importante porque sirve no solamente para ampliar los conocimientos, sino de guía a los que no conocen y llegan a un lugar a visitar. A visitar. Sí. Es interesante. Y ya ahora con esta movilidad social, uno no puede hacer las cosas para uno solo. Correcto. Tiene que hacerlas también para el que va llegando, vaya sabiendo dónde fue que se inició todo. Así es. Bueno, nosotros vamos a desmontar aquí, vamos a ver directamente lo que es el monumento a los constituyentes. Vamos aquí a ver todo lo que es esta instalación física de un patrimonio, patrimonio cultural. Aquí es que celebramos parte de los actos del día 6 de noviembre, día de la constitución. Ha sido una tradición. La primera constitución de la república, la que todos en este momento seguimos, es el parámetro, es la referencia de nosotros. Aquí están los constituyentes, Domingo de la Rocha, y los lugares de donde procedían. Coge. Así es. Ahí está Andrés Rosón. Allá hay una punapára. Sí, previste, pero sí, están distribuidos. Ajá. En total, ¿cuántos constituyentes son? 33. 33. Así es. Pero me informan que hubo una condición del porqué se desarrolló aquí lo de la constitución. Sí, porque cuando se estaba por elaborar el proyecto de la constitución, se estaba por hacerlo en la capital. Pero debido a las amenazas, a los aprestos de entonces, Sí, porque estábamos todavía en una fase de la independencia. Claro, pero resulta que como en ese momento, quien dirigía el país o quien dirigía la nación, por decirlo así, era Pedro Santana. Sí. Y Pedro Santana no quería que se formara o que se le diera curso a la constitución si no era con la condición que él proponía. Él proponía un artículo, el 210, que hubo una negativa de algunos constituyentes. Entonces, sacaron de la capital el asunto de reunirse hacia guerra, pensaron en guerra. Entonces, buscaron un lugar más lejano que fue San Cristóbal. Y aún así, fue bajo asedio militar que se firmó la constitución, pero sin antes complacer a Pedro Santana con la inclusión del artículo 210, que era aquel que le daba poderes para tomar decisiones, alegando que estábamos en guerra, decisiones que no tenían nada. al presidente, ese es el famoso artículo del presidente. Claro, exacto. Entonces, por eso, por el asunto de no hacer la capital y evitar el asedio militar de Pedro Santana, fue que se trajo la firma de la aprobación y la firma de la constitución aquí. la proclamación. Exacto. Bueno, ustedes ven, la historia, pero para nosotros es la historia viva. De verdad, yo le debo dar las gracias a don Julio César de que nos haya acompañado en este momento y que como gobernador se haya podido... Si me permite, por favor, no creo que la comisión de efemérides patria de San Cristóbal me perdone si por aquí, ya que estamos hablando de la constitución, nos invito a todo el pueblo de San Cristóbal a formar parte de los actos a la constitución el próximo 6 de noviembre que va a contar con la parada militar y el izamiento de la bandera frente a la gobernación y en marcha vendremos aquí a la plaza de los constituyentes a las ofrendas florales que se depositan para luego ir al Tedeu y luego ir al desfile. Es una invitación que le hago yo al pueblo de San Cristóbal y yo agradezco que ustedes me permitan en este medio para hacerlo. Y a todos estamos invitados para ese día porque es un acto de reconocimiento a ese valor y a esa oportunidad que tuvo el nacimiento de nuestra república. De verdad que muchas gracias a todos y muchas gracias a nosotros. Gracias a ti, Fabio. Gracias a tu equipo. Al regreso ¿Hacia dónde nosotros vamos? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la casa caona. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? La casa de caoba La casa de caoba fue construida a finales de la década del 30. Se encuentra ubicada en una estratégica colina que domina uno de los paisajes más hermosos de San Cristóbal y que justo coincide con una zona donde se produce una de la pluviometría más alta del país. La casa de caoba fue construida sin muchas pretensiones arquitectónicas. Sin embargo, desde el punto de vista de la época y tomando en consideración su vinculación con la naturaleza, se puede decir que era sumamente cómoda y poseía todas las facilidades a que aspiraba un ciudadano. La casa de caoba fue llamada así debido a que en su construcción se empleó una gran cantidad de esa madera preciosa que es un elemento determinante en la misma. Los garajes se hicieron independientes y se ubicaron antes de llegar a la casa. Para conocer más sobre esta historia conversaremos con el sociólogo Nelson Medina. Hola Fabio, ¿qué tal? Mis saludos. ¿Cómo anda todo? Don Nelson Medina. Qué gusto saludarte. Gracias, gracias por acompañarnos. Es un honor. Y de verdad, sigamos adelante. Gracias por la recomendación de don Eric Bernal. Ese es mi amigo, hijo de un gran amigo. Sí, de un exgobernador también de la provincia. Así es, así es. Las eras van dejando. Ahora Eric es de esos muchachos que son bien formados. Muy buen muchacho. Muy bien formados. De las generaciones que van quedando. Tradicionalmente, Eric fue muy formal, muy comedido, por eso ha trascendido en el mundo diplomático. Esa formación de los padres se siente muchas veces. Pues mira, ¿hacia dónde nosotros vamos? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la Casa Caoba. La Casa de Caoba. La Casa de Caoba es una de las casas del dictador Turbillo. ¿Un símbolo de la provincia? Sí, este, bueno, del país. Del país. Este, la casa queda en lo que era la Hacienda Fundación, que era una... Nos indica por aquí. Derecho, sigamos derecho. Este, la Hacienda Fundación que era la principal finca de Turbillo, digámoslo así. Ahí él tenía su ganado, tenía sus caballos de paso fino, tenía una extensa producción agrícola de cítricos, de frutas de diversos tipos. Y, bueno, hoy está todo poblado, pero la Casa Caoba queda ahí. ¿Esos terrenos fueron vendidos o fueron invadidos? Eso le entró un canabalismo, lo que yo llamo un canabalismo. Algunos fueron vendidos, otros fueron designados a reforma agraria, de la reforma agraria pasó a manos privadas, se han urbanizado, una parte del gobierno en la época del doctor Joaquín Balaguer, una parte fue urbanizada, y bien, todo ha sido urbanizado. Mira, aquí vamos a doblar a la derecha, pero fíjate, estos apartamentos que se ven al frente, desde ahí empezaba la Casa Caoba, perdón, la Hacienda Fundación. Exacto. Y luego, en el año 80 y tantos, en el primer gobierno, en el tercer gobierno, 86, 90, el cuarto periodo del doctor Joaquín Balaguer, se construyeron esos apartamentos. Y entonces, mira, aquí a la izquierda, en esta verja, podemos observar vestigios de lo que era la Casa Caoba, la Hacienda Fundación. Mira estos dos muros, aquí donde aparecen esos letreros comerciales, quedan esos dos nudos, esas dos columnas. Inclusive, una bomba de agua se ve detrás. Ahí había una bomba de agua que era la que suministraba agua potable a gran parte de la población. Y como tú puedes ver más adelante, a la izquierda, esas columnas que están pintadas de verde a la izquierda, esa era la continuidad del muro que indicaba que la Hacienda Fundación empezaba precisamente aquí donde vamos a borrar a la izquierda. Estamos dentro de la propia provincia, o sea, estamos en el municipio principal. Estamos en el municipio Cabecera, esta es la ciudad capital de la provincia. Sí. Bien, entonces, a partir de aquí ya empezaba la Hacienda Fundación. La mayoría de estas tierras fueron expropiaciones que hizo el tirano a pobladores de San Cristóbal. Y fruto de eso él fue construyendo su hacienda. Entonces, mira, aquí a la derecha, mira esta vivienda que se ve más adelante a la derecha pintada de verde de dos niveles. En esa vivienda ahí residían los mayordomos de la Hacienda Fundación. Es esta que se ve aquí. Fíjate incluso el estilo. Fíjate el estilo de la construcción en un estilo clásico de los años 30, 40. Ahí residían los mayordomos de la Hacienda Fundación. Y aquí a la izquierda donde está este parque que podemos ver es un parque que fue construido a principio de la primera década de este siglo. Ahí quedaban los establos donde se ordeñaban las vacas del dictador. Ese es el parque Aniceto Martínez. Hoy está designado como parque Aniceto Martínez. Entonces, todo esto que ya está poblado es parte de lo que fue la Hacienda Fundación. Podemos seguir derecho y entonces vamos a llegar hasta la Casa Caoba. Bueno, esta calle por donde vamos esto fue hecho en el 94, 95. Sí, que fue cuando se hizo la 6 de noviembre y este es el empalme con el municipio Cabecera. Exacto. Porque antes para ir a la Casa de Caoba había que tomar aquí esta entrada que aparece a la derecha este puente que está a la derecha. Esa era la entrada tradicional para subir a la Casa Caoba. Ese era el camino del jefe. Ese era el camino. Por aquí el acceso era limitado. Desde luego como había personas que vivían de aquel lado de la hacienda tenían la posibilidad de pasar a determinadas horas. Pero el acceso era muy limitado. ¿Sabe que nosotros tenemos un criterio tanto particular de lo que son las historias de los pueblos? Sí. Yo creo que las historias no hay que borrarlas. Porque al borrarlas por eso es que estamos condenados a repetirlas. Entonces en este caso algo tan simbólico como la Casa de Caoba y lo que fue la era de Trujillo que todavía impera en nuestro estilo de gobierno porque los gobiernos nuestros son disque demócratas pero en su esencia y en su base son fuertes y son trujillistas. Me alegra que tú plantees ese tema. Yo tuve la oportunidad hace unos años de visitar los Balcanes en Europa. Benito Mussolini dictador italiano que pactó con Hitler acostumbraba a ir a los Balcanes a cazar y se hizo construir una residencia allí veraniega. Iba a cazar a los Balcanes. Los comunistas tomaron el poder en los Balcanes. Tito Sescu Enveroxa etc. ¿Qué hicieron con esa casa? La conservaron intacta. Hoy en día es un restaurante museo la casa de Benito Mussolini. Tú vas a esa casa y el principal plato es el plato que comía Mussolini. Te sientas donde él se sentaba a leer y hay un fotógrafo que te toma una foto y te cobra cinco dólares. Te sirven el café que él tomaba y te cobran dos dólares y así sucesivamente. Y en la casa los turistas hacen fila para ir a conocer la casa de Benito Mussolini. Entonces ¿Qué hay también en la casa? La historia buena y mala de Benito Mussolini. Y por eso yo creo que aquí también la casa de Cahua debería restablecer y colocar allí la historia buena y mala de Trujillo. Uno va a Medellín, Colombia y uno encuentra algo tan negativo como fue el padrón y el padre del narco. Exacto. Entonces no es que nosotros lo emulemos, no es que lo fomentemos, no es que querramos que eso regrese porque don Pablo Escobar tuvo para muchos fue un un dios para otros fue un demonio socialmente algo que nosotros no quisiéramos que nadie pueda volverse a repetir pero son realidades de los pueblos. Desde luego él hacía una actividad ilícita en narcotráfico pero ciertamente muchos de sus beneficios él lo destinaba a obras sociales que lo hacía con el propósito de legitimarse socialmente y de buscar protección. Exacto. Bueno, mira, aquí a la izquierda donde está ese parque ahora ahí quedaba la casa era una casa de dos niveles de madera y ahí quedaba ahí residían los los obreros de la hacienda fundación todo esto por donde nosotros vamos era la hacienda fundación que luego cuando pero una zona bien amplia no, grande, muy grande en el primer gobierno del doctor Joaquín Balaguer se creó esto fue designado como el centro sur de investigaciones agropecuarias que durante muchos años hizo un gran aporte al desarrollo de la agricultura en la República Dominicana hasta que como te decía hace un momento el carnavalismo llegó y lo convirtió en esto que estamos mirando hoy en día porque no hubo una racionalización del uso de estos terrenos pues bien te decía que tú buscas San Cristóbal la ciudad y no existe todavía un busto o algún elemento que se haya hecho en honor a Trujillo en cambio en otras localidades tú encuentras todavía esos vestidos y cito el caso de Santiago en el monumento los santiagueros se sienten orgullosos de ese monumento pero hay que decirlo es un monumento que se hizo en honor a Trujillo pero tú vienes a San Cristóbal y tú no encuentras ningún monumento erigido en honor a Trujillo igual que la Feria de la Paz dentro del propio Distrito Nacional abandonado lamentablemente pero son temas que yo creo que se deben de retomar y de llevar hacia donde es lo que hay que decir es contar la historia de manera objetiva Trujillo funcionó ejerció su gobierno de manera dictatorial se derramó mucha sangre innecesariamente pero también Trujillo hizo muchas cosas que todavía hoy en día persisten desde el punto de vista institucional la moneda el ejército la policía el banco central el banco de reserva etcétera etcétera lo que predominaba en esa época no era la democracia no claro predominaban las dictaduras lo que pasa es que nosotros no hemos querido tampoco irnos adaptando a la democracia real ni aceptar que la democracia tiene sus reglas por eso hoy en día hemos entendido por democracia hacer lo que me dé la gana la libertad la libertad y la libertad no el libertinaje por eso el libertinaje o la libertad de hacer las cosas no es democracia exacto mira entonces la casa caoba está aquí a la izquierda vamos a entrar sigue más adelante por favor solo que advierto que el camino está muy deteriorado una de las formas de que la gente no venga a conocerla bueno este vehículo nos está bloqueando la entrada está bien podemos entrar ahí a la izquierda fíjate por ejemplo todo esto era terreno este muro era lo que dividía la propiedad de la casa que hubo propiamente con el resto de la comunidad y ya fíjate que aquí se están haciendo construcciones en esta área construcciones privadas esto era un camino totalmente asfaltado con muros que le protegían bueno fíjate que quedan aquí a la izquierda quedan vestigios de ese muro que protegía todo el camino porque como esto es un cerro cuando llueve baja mucha agua y así era en aquella época bajaba mucha agua entonces hubo que colocarle muros protectores en los laterales bueno don Nelson vamos pero aquí nos vamos caminando mira yo recuerdo en los años 60 luego de decapitada la tiranía aquí venían muchos turistas de Puerto Rico y de Miami venían en autobuses cuando todavía no existía una política de turismo en el país y venían a conocer la historia de Trujillo y recuerdo que su principal interés era venir a conocer la casa de Caoba la parroquia nuestra señora de la Consolación donde José Velazanetti pintó unos murales yo soy de los que dice que esa es la capilla Sixtina del Caribe la parroquia nuestra señora de la Consolación y que ahí fue donde inclusive se llevó el cadáver de Trujillo en los primeros tiempos así es y venían también a conocer el castillo el cerro que era otra casa de Trujillo otra casa de Trujillo imagínate que aquí en la casa Caoba existiese un restaurante pero un restaurante museo sí con elementos de la mecedora de la mesa imagínate que en la parroquia que reitero es la capilla Sixtina del Caribe imagínate que ahí estuviese un como se dice un símil del cadáver de Trujillo y la historia de lo que fue la dictadura de Trujillo pero quizás si no se quiere enseñar a él como como figura como persona pero los elementos yo creo que hay que guardarlos bien pero es que él es parte de la historia lo que pasa que hay una confusión según mi punto de vista me atrevería a pensar que hay una confusión entre lo que cuando se prohibió emular y aplaudir a Trujillo con conservar la historia de nuestro país es lo que digo tú puedes hacer historia diciendo lo bueno y lo malo pero a lo que voy es aprovechar estos recursos tangibles que existen para bien de San Cristóbal porque si estos tres lugares que he mencionado estuviesen siendo utilizados de otra perspectiva eso implicaría ingreso económico a la comunidad generación de empleo proyección turística de la comunidad y ahora no se está haciendo nada de eso y donde se habla de el turismo que ya no puede ser el turismo tradicional de playas y coco así es o sea palmares realmente yo creo que se debe apostar a este otro complemento que es el turismo histórico porque de eso se trata a nivel así es general cultura estoy totalmente de acuerdo bueno Fabio después de esta subidita tediosa hacia la casa caoba vamos a llegar digamos el primer firme antes de llegar a la casa caoba donde está el gazebo o la caseta donde se guardaba el carro de Trujillo el garaje el garaje y además eso tenía un segundo nivel donde ahí los choferes podían pernoctar almorzar comer etcétera el área de estar de ellos que es esto que se ve a la derecha mira la altura todo siempre de gran dimensión mira los muros los muros la dimensión a los muros eso era concreto armado y fíjate si nuestro pico nos puede ayudar mira la vista que tenía el dictador de todo el entorno rural de San Cristóbal imagínate esta dimensión que hay acá imaginémonos esta dimensión utilizada para algo que le sea positivo a la sociedad ahora está abandonado una vez habían unos jóvenes que practicaban karate judo acá y los desalojaron pero mira ahora está lleno de caca y de basura y de sabrá dios que persiguen los responsables de que esto funcione como algo de cultural de patrimonio de enseñanza o de uso por ejemplo de uso en esta misma comunidad que ahora viven centenares de personas esto muy bien pudiera ser un centro cultural recreativo lo que uno se puede preguntar es a donde habrán ido a parar todos los elementos que estaban en esta casa desde la cubertería los muebles te voy a decir donde estarán repartidos en el año 1986 86 87 87 en la gestión municipal del ingeniero José Román García él se cuidó de preservar los bienes de la Casa Caoba y con un conjunto de ciudadanos de San Cristóbal hizo un levantamiento un inventario de todo lo que había aquí desde luego ya mucha gente había sustraído cosas incluso personas de alto nivel sustrajeron cosas pero él hizo un levantamiento de todo incluyendo el mobiliario y eso fue llevado al Museo de Historia y Geografía o sea que hay constancia de lo que aquí había por lo menos hasta ese momento incluso una hermana mía fue parte de ese equipo de jurado que hizo el levantamiento yo sé que para aquellos que quizás entienden que en la historia no se va a saber qué habrán hecho y en su momento cómo habrán pecado también te voy a decir después que eso estuvo en el Museo de Historia eso fue sacado y traído al Castillo del Cerro y de ahí del Castillo del Cerro mucha gente importante de este país sacó cosas lamentablemente no solamente aquellos que están en las cárceles o en las calles quitando cadenas celulares son los que uno debe llamar delincuentes don Nelson sabrá Dios cuántos de esos que se dicen que son descendientes de Trujillo habrán creído también tener derecho a recoger esas cosas sin dar cuentas hay muchos de ellos que son figuras de renombre nacional civiles y militares don Nelson llegamos a la casa de caoba qué significado para todos en este país tiene esa casa de caoba lo primero es que es bueno que los amigos televidentes sepan este sudor que tenemos precisamente porque hemos recorrido hemos hecho el esfuerzo de recorrer a pie para poder brindarle a todos ustedes ese trabajo sobre la casa de caoba mira se llama casa de caoba porque precisamente estaba construida en caoba solo los muros exteriores eran de concreto armado pero después todo su interior el techo los pisos eran de caoba ahora ha habido una situación tanto el huracán david como el huracán george le dieron duro a la estructura y prácticamente cuando el huracán david que entró por san cristóbal la casa caoba quedó semi destruida entonces por iniciativa gubernamental en los años principios de los años 90 se empezó a reconstruir la idea era reconstruirla en bloc como se ha podido ver en las imágenes que hemos tomado y se iba a enchapar en caoba pero eso se quedó ahí y reitero lo que dije hace un momento imaginemos esta estructura dando un servicio histórico cultural y gastronómico a la sociedad y a los turistas que pudiesen venir ya vimos mientras veníamos subiendo vimos parte de la comunidad que estaban aquí en la casa de caoba conociéndola es común hay ciudadanos ciudadanas que regularmente vienen motos propios a ver esta estructura pero es lo que digo aquí a estos pudiera estarsele sacando dinero mucho beneficio estas estas rejas que tenemos en este alambre de púa que ustedes pueden ver amigos televidentes es una expresión fiel la reja roída cubierta de alambre de púa es una expresión fiel de lo que es actualmente la casa de caoba está apresada en el olvido en la desesperanza en el abandono en el abandono y yo entiendo independientemente del punto de vista que se pueda tener sobre el régimen de Trujillo yo particularmente entiendo que era una dictadura pero esa es la realidad una realidad que no se puede obviar esto pudiera estar dando otro servicio a la sociedad bueno pero es importante que se conozca y que la gente sepa donde está ubicada la casa de caoba porque es parte de nuestra historia y también muchas historias mal contadas y otras bien dichas nosotros hemos tenido que tener en el todo nuestro trayecto así que bueno mira este y tomo esta última palabra tuya trayecto este es un trayecto histórico y cultural interesante porque está la casa caoba que era el digamos el principal hospedaje del dictador en esta zona pero a unos metros más arriba como pudimos ver están las cuevas del pomier patrimonio histórico de la humanidad pero además más arriba está el balneario de la toma que fue la primera represa de américa construida por los taínos un balneario acogedor que hay ahí entonces esto pudiera ser una ruta turística mucha gente ha venido a la toma a pasarse el día y a celebrar así que realmente nosotros queremos aportar y enseñar este tipo de elementos para que nuestros ciudadanos sepan que la historia es real muchas gracias don Nelson un placer estamos a tus órdenes bueno siempre y a ustedes vamos al regreso que Trujillo en su momento rechazó el castillo en cuanto a su construcción vamos 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto el castillo del cerro de san cristóbal el castillo del cerro es una majestuosa edificación construida para el dictador rafael leonidas Trujillo y su familia en el 1949 aunque luego fue rechazada por él mismo esta obra de la arquitectura dominicana se destaca por su contenido histórico y por su valor artístico la fachada es similar a la proa de un buque decorado en el área del primer nivel como una réplica de salones del palacio nacional hoy este es el centro de formación de agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario adscrito a la escuela nacional penitenciaria de la procuraduría general de la república y como tal se conserva como testigo mudo de su historia ahora junto a jonathan brito díaz supervisor penitenciario conoceremos el interior de este castillo esta es la escuela nacional de penitenciaria aquí estamos formando agentes agentes que van a cuáles dependencias si señor esta es la escuela nacional penitenciaria que van al modelo de gestión penitenciaria a trabajar con el plan de humanización esta es la parte docente la escuela nacional penitenciaria aquí lo formamos después de formado entonces van al nuevo modelo de gestión penitenciaria a trabajar en los centros de corrección y rehabilitación en el plan de humanización o sea lo que normalmente nosotros conocemos como las cárceles si señor ok ese es el personal de apoyo que se va a tener dentro de los recintos carcelarios perfecto agente de vigilancia y tratamiento penitenciario aquí podemos observar en el segundo nivel donde tenemos unos jóvenes tomando docencia esta parte era el comedor anteriormente de lo que era el castillo del cerro si señor entonces cada techo es diferente usted va a ver la estructura pero en este están las cinco estrellas en todo alrededor donde indica del generalísimo ¿verdad? entonces también en las esquinas en esta área podemos observar que existe el nombre en cada esquina existe las letras de Rafael Leonidas Trujillo Molina sí señor o sea las iniciales de su nombre de su nombre completo están ahí así es señor perfecto aquí podemos observar esta aula también este es el aula número el aula A donde esta anteriormente era utilizada para baile era un salón de baile un salón de baile privado porque tenemos también en el cuarto nivel otro salón de baile pero ese era más público entonces este era más privado para personas específicas ok exactamente entonces esto aquí lo podemos observar que este está dividido pero lo dividimos para hacer una división que se preparó para poder preparar esto el aula pero era mucho más amplio el salón donde aquí también en teletructura donde existía el baile también en toda otra aula entonces aquí estaba la cantina el baile mira aquí el borde donde está y tenemos aquí algunas divisiones que se mostraban el mostrador aquí ¿verdad? algunos puntos donde había el mostrador y allá se bailaba los techos cada techo sí tiene son diferentes cada techo en el tercer nivel podremos observar también donde existen algunos algunos muebles de aquella época incluyendo una réplica de la silla eléctrica ¿de la silla eléctrica? sí señor existen dos escaleras hay una escalera esta escalera por la que vamos esta era la escalera normal normal pero había una escalera que era de ser privada esta era del servicio se puede decir del servicio y la privada era más oculta estamos para atrás más pequeña que ella inclusive vamos a subir a la cuarta ahorita por aquella para que puedan observar después que veamos el el cuadro que pintó el pintor español Ben Lazzanetti en el año 1949 ok aquí estamos ya en el tercer lugar esas fotos son fotografías que se hicieron en la victoria y la nos la donaron a nosotros para que los jóvenes en formación puedan ver como son las cárceles tradicionales aunque ahora el nuevo sistema está construyendo cárceles ya con otras condiciones con otras características exactamente el nuevo modelo más humano más humano ese se dice de la diferencia del cielo y la tierra bueno querer reformar porque lamentablemente las cárceles nuestras los recintos carcelarios no formaban ciudadanos o sea no trabajaban para la prisión nosotros trabajamos para educarlos para que el primer lugar salga regenerado a la sociedad ese es el objetivo principal en su mayoría que eran escuelas de delincuencia exacto y el dolor también de la forma como eran tratados pues no daba otro camino que no sea que ellos cogieran más odio hacia los mismos militares o los custodias que tenían y cuando volvían a la sociedad era a lo mismo y peor ya que estamos en el cuarto nivel aquí en el cuarto nivel podemos observar en las terrazas y se puede visualizar la provincia completa de San Cristóbal parte de Santo Domingo y también hasta del mar Caribe ya usted puede ver que se puede visualizar las cinco estrellas en su área exterior o las que general de cinco estrellas generalísimo 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 y aquí también las cinco estrellas se visualizan donde quiera aquí mire aquí también la insignia sí señor pero vemos hasta una panorámica por favor de lo que significa esta vemos allá la ciudad de Santo Domingo en su mayor esplendor y todo el pueblo de San Cristóbal toda la provincia se visualiza desde aquí el castillo del cerro hecho en concreto en concreto armado exactamente quizás se dice que a don Trujillo no le gustó que Trujillo en su momento rechazó el castillo en cuanto a su construcción quizás por ese hecho por el estar en concreto donde él tenía la casa de caoba que apenas eran los muros que la soportaban lo que era de caoba y con este ambiente con realmente la altura y el ambiente que aquí se disfruta en cuanto a la calidad del aire y la vista él habrá pensado tener cosas menos cargadas de concreto porque de verdad un edificio muy muy cerrado para esa época exacto y anexándole también que hizo la mención de que el mar caribe estaba ahí se veía de aquí entonces él temía de que de allá le dispararan hacia aquí hacia el castillo del cerro también existieron algunas estructuras que están dentro en el segundo nivel donde está el salón de baile privado donde ese techo tiene la insignia parece una caja de una caja de muertos la tapa de una caja de muertos y él lo replicó y él dijo de eso cuando hizo la visita también también hizo mención de algunas esas rosas que están aquí arriba que se ven como que están miren están marchitadas no indica nada positivo o sea que de por sí desde su origen para él fue algo que no lo representaba sino que mostraba ya decaída del régimen exacto incluyendo el mismo cuadro que tenemos la tercera que hizo el pintor Belazanetti que Belazanetti hizo el recorrido en Santo Domingo le pidieron que pintara lo que vio en Santo Domingo y él pintó personas bailando pero triste personas tocando instrumentos bailando forzadas exactamente enamorado pero enamorado pero con con el otro de que de que no querían y personas echando hasta pelas de gallos y también como que no tan nada de alegría sino con el rostro triste y cuando le preguntaron a Belazanetti él dijo que eso fue lo que vio en el pueblo de Santo Domingo y le dieron un tiempo para que se vaya de aquí del pueblo del país sí señor mira ¿qué cantidad de estudiantes tienen aquí ahora mismo? ahora mismo tenemos está cursando la 25a promoción de agentes de bilancia y tratamiento penitenciario y hay un total de 506 agentes en formación ¿qué es esto que tenemos aquí? bueno aquí podemos observar sí algunos muebles de la época aquí está la réplica en físico de esa fotografía puntualizar que el castillo del cerro fue diseñado por Henry Gasson el arquitecto Henry Gasson general del ejército y el mismo fue diseñado en estilo de barco en estilo de barco fue diseñado el castillo del cerro bueno y hoy ocupa la escuela de la penitenciaría exactamente así que de verdad quiero darle las gracias a usted por ser tan amable tan gentil y nosotros haberle ocupado este tiempo donde dentro de sus funciones de ser un tutor y ser un protector aquí de estos jóvenes que se están formando pues también nos da la oportunidad de que la gente sepa que se está haciendo dentro de este recinto y cuáles son los compromisos que ustedes están asumiendo de verdad que muchas gracias y nosotros vamos vamos a esperar que desde el castillo del cerro a ustedes también le haya servido este programa de hoy vamos un saludo